El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, MAGA, por medio de su titular Mario Méndez Montenegro, presentó hoy su formulación del Presupuesto Abierto Multianual 2018-2022, en el cual solicitó recursos económicos por 2.456.2 millones de quetzales para el próximo año. Del total requerido, 900 millones estarán destinados al apoyo de productividad y competitividad agropecuaria e hidrobiológica, además del apoyo a la agricultura de las familias guatemaltecas. El titular del MAGA enfatizó en la importancia de enfocar esfuerzos en la agricultura familiar para atender a todos los campesinos que se encuentran en áreas rurales y que dependen de su propia producción de alimentos y cultivos. Por aparte, la cartera agrícola planteó la proyección de presupuestos para los años 2019, 2020, 2021 y 2022 en 2.348.8 millones de quetzales, 2.353 millones, 2.541.1 millones de quetzales y 2.756.8 millones de quetzales respectivamente. Para Deseate, me informó Noe Pérez.